Nada, vamos a ir al lío con la de macaco. No sé qué extraña sensación de tristeza, que me inunda toda la cabeza, que viene, se va, que me coge y me deja. No quiero verla más, que no, que no, no quiero verla más, no, 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 no quiero verla más, que no, que no, que no, no quiero verla más, que no. Como pudiera mantener la entereza, poder sacar fuerzas de flaqueza, leeré, leeré, que es mi naturaleza, no quiero verla más, que no, que no, no, no quiero verla, que no, que no, que no, no quiero verla en ningún lugar, sacarla de mi imaginación, porque no me deja reaccionar. Te estoy hablando con una amiguita de tu atención, porque ya no puedo quererte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente Otra copita, de hecho te pongo, me late muy fuerte Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente Vivo atado a una idea que me da vueltas, me va girando con una cuerda La quiero olvidar pero nunca me suelta No quiero verla más, que no, que no, no quiero verla más, que no Voy a verla pero me quedo en la puerta No se me aprietan todas las tuercas, me escondo detrás pero siempre me encuentra No quiero verla más, que no, que no, no quiero verla más, que no No, no quiero verla, que no, que no, no quiero verla en ningún lugar Sácala de mi imaginación, porque no me deja reaccionar Te estoy hablando con una amiguita de tu atención Que ya no puedo quererte Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente Otra copita, pon, 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 que yo te pongo mi corazón Son, 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 que siempre la hace muy fuerte Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente Desaparece de mi mente Desaparece de mi mente ¡Bravo! 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 Muchas gracias Muchas gracias, ha estado bien, ¿no? Ya está, me parece que la tecnología nos ha acompañado Y podemos continuar Pues venga, salero Ya hemos tenido dilación Fui a la orilla del río Y vi que estaba muy sola Vi que te había dormido Vi que crecían amapolas En lo alto de tu pecho Tu pecho hecho en la gloria Yo me fui pa' ti derecho Y así entraste en mi memoria Tú me vestiste los ojos Yo te quitaba la ropa Todas las palomas que cojo Vuelan a la patacoja Que ibas abriendo la sala Yo iba cerrando la boca Tú eras flor desarropada Y yo el calor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tu pecho es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta esta larra Y el encendimiento Porque la ropa Que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura Que una roca Soñando como te has ido Soñando que aún me toca Y eso se va sonrojando Porque la noche le va cayendo Los pájaros van llegando Los árboles tienen sueño Sus hojas ya se han cansado De aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado Y hasta que me lleve el viento De luto se pone el cielo Que viene con nubes negras Será porque tiene acero De que esta noche te tenga Que oscuro que se está haciendo Échale leña a la hoguera La hoguera de sentimiento Que al desierto ya tu verás Tu pecho es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta esta larra Y el entendimiento Que la ropa Que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura Que una roca Soñando que aún no te ha sido Soñando Que aún me toca Que tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta esta larra Y el entendimiento Porque la droga Después me quedo dormido Y en una cama más dura Que una roca Soñando que aún no te ha sido Soñando Que aún me toca Que se levanta El impulso le mueve A levantarse Bueno, ahora para Para la siguiente canción Queríamos que por favor Le dierais un aplauso Bien caluroso Como está el ambiente A Miguel Bien fuerte Y a Víctor Más conocidos como El bicho Hoy por ejemplo Tenemos la suerte De contar con el bicho Que tiene el tío Cantado de una voz Y es más buena persona Ha bicheado el tema Y fue el que nos convenció Un poco De la filosofía esta De menos es más Porque a una canción Le puedes poner Un coro de búlgaras Si quieres Haciendo Como caberle Le cabe A cualquier canción Pero Fue digamos La canción del disco Que menos instrumentos tiene Es una guitarra Un cajón Un bajo Y unas palmas Y bueno Nos funcionó tan bien Y nos gustó tanto El resultado Que hasta nos pusimos Nerviosos Al escucharla Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo